seguimos seguimos y obviamente después de la moda pasamos a algo importantísimo la música oh my god miren este pabellón y nos recibe ni más ni modo ni más ni menos que los beatles los beatles el grupo más grande de la música rock aquí lo vemos en el Ed Sullivan Show este es The Beatles Los Grandes el cuarteto es The Beatles claro que sí miren estas luces tan espectacular y aquí con este fondo de The Beatles miren como se ve esto tan chévere esto es The Beatles la sección de música y vemos aquí una cantidad de partituras esto que ven aquí son partituras partituras que genial que espectacular sobre la música de New York y por acá tenemos más edificios el real building miren el real building como se ve que genial posters 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 muchos más posters seguimos esta guitarra esta guitarra ni más ni menos que de Bob Dylan una guitarra de Bob Dylan también aquí vemos aquí David Bowie una guitarra de David Bowie la vemos por aquí Bruce Princeton Bruce Springsteen también está aquí en y aquí tenemos los Billage Billage People Billage People YNCA es el famoso grupo YNCA with the Billage People YNCA with the Billage People también tenemos por acá who is Madonna Madonna look at her Madonna un icono un icono del pop esta chaqueta de cuero es la de Madonna y fue ilustrada por el artista Kit Harren aquí la vemos vamos a hacer un zoom esta es la chaqueta de cuero de Madonna Madonna y Kit Harren la vemos aquí y seguimos Kimatsu de Madonna Master of the Billage People no escuchen la música escuchenme a mí tenemos aquí a Ron DNC Notorious Big Notorious Big uno de los grandes de la música claro que sí estamos aquí en el bus pero sin así en el bus Seguimos Y aquí Cardi B Cardi B Body suit Bueno señores, ese fue el pabellón de la música Estuvimos en este recorrido por Rise New York Por aquí les muestro Rise New York Aquí tenemos más información sobre Vamos a subir, vamos a ver las escaleras A ver que terminamos este pabellón Vamos a ver que hay por aquí Miren señores, vamos entrando a otro Movies, al pabellón de las películas Creo que sí Y esto, popcorn Wow Miren Tenemos popcorn ¿Puedo tomar esto? ¿Puedo tomar esto? Sí Gracias Dicen que podemos tener popcorn gratis Para ver un poquito sobre estas películas clásicas Aquí en Vamos a sentarnos un rato Bueno señores, ya después de comer el popcorn Vamos a hacer un recorrido aquí Miren esas pantallas Están geniales Vemos los Avengers Los Avengers por acá Vamos a entrar a lo que es Broadway Claro que sí Vamos entrando a Broadway Continúa por acá Continúa por acá Oh my God Look at this Look at this This is Siegfield Miren Todo lo que es Fantasma de la ópera Phantom of the Opera Aquí lo vemos Miren el vestido Fantasma de la ópera Por aquí tenemos The Lion King El Rey León Miren el outfit Es genial Es espectacular Wicked Tenemos Wicked Esta es la vestimenta de Wicked hechizada Ok Y Aladdin Claro que sí Es Aladí Aquí vemos la vestimenta de Aladí De Broadway Y Hamilton No podía faltar Hamilton Y Por aquí vemos La vestimenta Esta es Broadway Claro que sí Broadway Vamos a tomarnos la selfie Que vean Aquí todos Los shows Grandes shows De Broadway Que han inmortalizado A Broadway Estamos ya en el pabellón de Broadway Aquí vemos El símbolo De Broadway Y detrás de mí Todas Las obras de teatro Ya en ese famoso A Broadway Hamilton Aladdin Wicked Por acá tenemos Lion King Y por allá El fantasma De la ópera Claro que sí Bueno señores Aquí tenemos Ya la atracción Como tal Miren Aquí vamos a ver ¿Qué nos depara? Bueno Los chicos Están llegando A brevemente Así que Solo para que te vayas Sabes que te han teleporado Hasta 1957 Señores Vamos aquí A Sky Studios Quiero que vean Porque este es Vamos a vivir La primera vez Que se hizo El New Year's Eve El año nuevo En Times Square Ustedes saben La famosa Ball Drop Aquí lo vemos The First Ball Drop Esto es New York Es famoso Por sus grandes Fiestas De fin de año Y aquí En Times Square En Times Square Pues ¿Qué parece? ¿Les parece? No lo vamos a arruinar Pero Vamos a vivir La primera La primera Caída De esa Ball De esa Balón Para celebrar El año nuevo Y aquí estamos En Sky Studios Sky Studios Es el sitio Que nos va a llevar Que nos va a transformar Transportar En el tiempo Para ver Esa primera Celebración De año nuevo Y estamos por supuesto Aquí en Rise New York ¿Dónde más? Rise New York Es la atracción De moda Que tienen que venir A Es paga No es gratis Pero es increíble Todo lo que pueden hacer Bueno La invitada Nos ha dicho Que nos van a transportar A 1957 Para poder vivir Esa primera vez Que se hizo El New Year's Eve Celebration So Let's go Televice Studios Oh yes We have Three Very special Folks Coming in here To see the first Ever televised New Year's ball Drop in the country From the 27th floor Observation deck Which is where You'll be headed In a few moments And I see Mother Nature Is in quite a mood To receive the New Year Which is going to be In 1858 Very soon So we'll get you Up there shortly But I'm afraid We have some bad news The bad news is Because of the rough Weather out there We had to shut down The passenger elevator The good news is We do have Our freight elevator As an alternative But just please Keep in mind That once you are Inside the freight You have to stand In the middle At all times For your safety Because one It's a little bit shaky And two Much like the subway There are a few Little critters Roaming around the corner So please Be mindful of that So without further ado So without further ado Right this way To the freight Excuse me Right elevator I'm scared Right this way Oh don't worry It's going to be great So then enjoy Happy New Year Oh my god What's gonna happen Que va a pasar Dieron que nos quedáramos En el medio Cierto Oh my god It's gonna be shaky Esto se está elevando señores Supuestamente estamos subiendo Pues yo no creo que sea un elevador Así que toca It's gonna be loyal Jajaja 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 Oh my god Oh my god I see the rubs, I see the rubs Alright, good to go, apologies for the shaky ride, I'm going to leave Oh my god, here we go, number one in the green, the other two in the green Green? Yeah, green Oh my god, here we go, I'm right here Oh, this one? Okay My folks here on the live broadcast from Times Square Television special, celebrating the coming year of 1958 Hosted by Mr. New Year's Eve himself, Guy Lombardo Live from the Grill Room at the Roosevelt Hotel And from our Sky Studios observation deck, Robert Trump Counts down the ball trap live for the first time on television Rain to the observation, I've been doing good Straight this way, all bags are going to go into the middle cubbies before Sunday Dancing in the streets of Times Square, this is Mario Lopez Wishing everyone a Happy New Year Sefran, here we are going to go to the RISE NEW YORK We are going to come to the RISE NEW YORK That is great, it is incredible It is a WOW experience Oh my god We are now in the gift shop, at the store But no, they have to come to RISE NEW YORK esto es espectacular, Rise New York, claro que sí, súper recomendable, una atracción 4DX, donde te elevan y te echan agua y se mueve y es súper chévere, recorres todo New York, te ponen obviamente la canción de Alicia Keys, te ponen Frank Sinatra y recorres todo lo emblemático de New York, esto es Rise New York y vamos a hacer recorrido por la tienda ahora, la tienda de Rise New York, hay que venir, es una atracción de Disney en New York, dijéramos, pero súper chévere, súper chévere, vamos a ver la tienda de Rise New York y despedimos este video, bye bye, miren aquí la ropa, el logo de Rise New York, esta es la ropa, el outfit, las camisas oficiales y el drinkwear de Rise New York, tenemos aquí spots cars, maletines, la estatua de la libertad y mucho más, vamos a ver qué más por acá, tenemos más ropa de Rise New York, los hoodies, los suéteres y aquí es backstage, así que eso es todo, la tienda de Rise New York, así que gracias por estar en el video, señores, vamos a entrar aquí a la estatua de la libertad, a la antorcha de la estatua de la libertad, miren esto, oh my god, miren estas vistas, esta cosa es tan espectacular, oh my god, estoy aquí en la, vamos a hacer el, miren señores, esta es la réplica de la antorcha de la estatua de la libertad aquí en Rise New York, qué cosa tan increíble, qué cosa tan espectacular y wow, vamos a ver, vamos a ver, bendecida estoy aquí en todo la estatua de la libertad, en toda la, la torcha, miren, la réplica, obviamente es la réplica, pero estoy en la parte de arriba y vamos a ver, vamos a ver qué tan, qué tan espectacular, miren esto, señores, estas son las vistas de Times Square, por aquí, en la estatua de la libertad, en la réplica de la estatua de la libertad, vamos a ver abajo, estamos un poquito lejitos, les decía, miren, miren las vistas, miren las vistas de Rise New York, es increíble, este, esta es la cereza en el pastel, como quien dice, the cherry on top, aquí tenemos la réplica de la estatua de la libertad, la torcha, y es como, es tener un poco la experiencia de, 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 de Rise New York, aquí vemos por aquí el museo de Broadway, Starbucks Coffee, un teatro, el museo, está por aquí, y, y nada, vamos a tomarnos la selfie, y terminamos este video aquí en Rise New York, sí, señores, esto es todo, aquí con esta, eh, antorcha de fondo, con la antorcha de la estatua de la libertad de fondo, pues terminamos el video sobre la atracción, hay que venir, esto es Rise New York, estoy aquí sobrespuesto, pero miren, esta es la vista, esta es la vista, a ver, a ver, señores, esta es la vista, con esta vista me despido, este video es espectacular, esta vista de este lado, y vamos la vista del otro lado, por aquí, en Rise New York, claro que sí, vamos a, a ver más sobre, a ver este video completo, no le grabé la atracción, porque no quiere arruinárselas, es espectacular, y como les digo, es una atracción 4DX, donde te eleva, donde se mueve, y le haces todo un recorrido por aquí. Estas luces son espectaculares, en verdad que sí, aquí uno se ve genial, espectacular con estas luces, pues nada, esto es todo, gracias por estar en el video de Car Station TV, y vamos a compartir el hashtag, Rise New York, Rise New York, es el hashtag, y la prueba, pueden seguir, Rise New York, oficial, Rise NY, oficial, have fun, claro que sí, tuvimos, nos divertimos bastante, bye bye.